La pelota la saca del fondo da Silveira, cabezazo de Castillo, termina quedando Machado dentro del área, para mí falta penal, penal para la luz, una falta dentro del área contra Machado que estaba de espalda, que no podía girarlo, termina tocando el hombre carbonero, el árbitro estaba de frente, termina cobrando penales y la chance de la luz de emparejar la serie. ¿Qué? ¿Qué te dije yo? Salvo un tiro libre, un penal, no veía el gol de la luz porque estaba cerrando los caminos Peñarol, ¿no? Ando bien, ando... A ver, mañana le paso los cinco números, el cinco de oro a los oyentes y que no jueguen. Bueno, se van los fotógrafos que estaban detrás del arco de la luz, mirá vos, cómo se van todos corriendo al arco detrás de Cardoso ahora. Se están pegando un pique más fuerte que los hagan en Peñarol, ¿eh? Bueno, la falta fue contra Machado, el árbitro cobró el penal, no dudó, cobró el penal, va a tomar la pelota, está entre Castillo, también está por ahí Cardoso, está Méndez, pero la pelota la tiene Silva. Bueno, y está muy sentido Machado, ¿eh? Se tira al piso Machado. Y como diría Carlitos Muñoz en aquel relato mágico, no lo quiero mirar, no lo quiero mirar, quiero sentir el grito pinchado, ¿te acordás? Bueno, no tenemos tanto micrófono evidente para hinchar la luz, pero es un momento histórico para la luz esto, si convierte, ¿eh? Bueno, la gente diciéndole a los jugadores lo que sienten, ¿no? Amonestado Teago Cardoso por hacer tiempo, el arquero, el guardametas del conjunto carbonero, la pelota en las manos de Pablo Silva. Le va a pegar a la pelota Pablo Silva y la posibilidad de emparejar la serie, no hubo amarilla contra el infractor, ¿no? Que era la Silveira, que ya estaba amonestado, en ese caso tendría que haber sido expulsado, es lo que nos dicen acá en los comentarios. Pero bueno, toma carrera Pablo Silva, se va a venir el penal de la luz, la chance de ponerse en ventaja en el partido, de emparejar la serie para el conjunto merengue, le va a pegar Silva... ¡Gol! ¡Gol! De la luz, Silva, 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 cuando no se veía a Vanérez, cuando Peñarol le cortaba todos los circuitos, cuando la luz parecía que era tenue, empieza a brillar casi que a 5 minutos de que termina el partido, se pone en ventaja la luz, igual en la serie Silva hace que caiga una silbatina general sobre Peñalol Silva, ante quizás el gol más importante en la historia de la luz, la luz 1 Peñalol 0 aquí en la Copa de Uruguay hay que decirlo, es justo ay mamá, el final que se nos viene en el estadio centenario, partido que prácticamente se nos iba con un 0 a 0 apareció el penal contra Machado y ahora el partido es otro y ahora Peñalol va a ir en busca del gol del empate, sale a presionar Machado a Silveira, rebota la pelota, va a ser lateral en salida para el conjunto carbonero, me preguntaste ante el partido quien era el favorito, que te dije yo los penales bueno bueno están en el, sobre todo me parece que escogieron el otro arco me parece que van a patear en el arco de la Colombes que no hay gente detrás y sabes que si no se lo que es se le cae toda la tribuna de Peñalol encima donde dieron un penale como se comieron en la madre todos los fotógrafos que habían vuelto al arco que estaba a da Silva y ahora se van corriendo para el otro lado bueno mamita querida a ver hemos vivido de todo en estos últimos partidos puede pasar cualquier cosa mirá al público como está callado la boca no lo puede crear que un equipo de la B le esté haciendo pasar este papelón a Peñalol pero no es solamente un equipo de la B es un club que tiene un técnico inteligente que tiene buenos jugadores que juegan solidariamente que juegan en el fútbol y que seguramente tengan una interna mucho menos complicada que la de un equipo grande bueno se va a venir el primer penal lo va a patear Méndez le va a pegar Leandro Méndez el número 20 del equipo de la luz el árbitro que habla con da Silva lentamente se acerca Carradoso hacia el arco le señala donde tiene que colocar la pelota el árbitro a Méndez al número 20 y se va a venir el primer penal arranca pateando la luz Méndez que no tenía un buen partido no sé cómo eran los penales bueno se abrazan en la mitad del campo ambos equipos el equipo carbonero el equipo merengue la gente calienta tímidamente en estos minutos le va a pegar a la pelota Méndez se va a venir el primer penal aquí en el estadio centenario en los 90 ganó el conjunto de la luz 1 a 0 lo que obliga a los penales por haber igualado la serie va a dar la orden le va a pegar Méndez toma carrera Méndez le va a pegar el número 20 va Méndez gol la luz el primero el primero merengue adentro sacó un misil Méndez no lo teníamos a Méndez pateando penales muy bien ejecutado un misil de esos misiles rusos norteamericanos bueno un misil como el que tiene el chino este que está en Corea que está loco bueno el primer penal en Pinarol lo va Lozano Brian Lozano que se acerca al punto de penal la caminata desde la mitad del campo hacia el punto donde deberá patear el primer penal para el conjunto carbonero hasta ahora la serie la gana la luz 1 a 0 le va a pegar Lozano en la línea del arco está el arquero da Silva de buen partido los dos arqueros de buen partido pero los penales puede pasar cualquier cosa es otra historia aparte se mueve de a Silva le señala un palo el experiente Lozano que le va a pegar a la pelota toma carrera le pega Lozano la pelota se levanta la pelota se levanta se va muy arriba la calzuda abajo con mucha potencia la serie está 1 a 0 para la luz andate Lozano te queda grande la camiseta de Peñalol clarito el comentario que no es solo el comentario de Gustavo es el comentario de toda la hinchada de Peñalol o al menos similar porque ahora le va a pegar Viera le va a pegar Viera la pelota segundo penal de la serie para el conjunto de la luz el primero para la luz fue convertido por Méndez veremos el segundo que es Viera el remate de Lozano se fue desviado porque tampoco que lo atajó da Silva se fue por arriba el travesaño Viera que en el partido tuvo una chance de golpe la mandó por arriba ahora vamos a ver si la emboca toma carrera el número 8 Viera el zaguero de este equipo de la luz en el arco Tiago Cardoso abre las manos se mueve se mueve Cardoso toma carrera Viera y la pelota se va otra vez por arriba se va por arriba la pelota le da otra chance a Peñalol va Méndez en el equipo carbonero te dije en el partido la mandó por arriba y en el penal la mandó por arriba segundo penal de la serie para el equipo carbonero por ahora sigue ganando la luz por un tanto contra cero en la serie y los penales pero ya patearon dos y Peñalol va por su segundo por igualar la serie aquí en el estadio Centenario le va a pegar a la pelota Méndez le va a pegar a la pelota el número 10 es al que más fe de todo de Peñalol le tengo segundo penal para los dirigidos por Leo Ramos le va a pegar a la pelota el número 10 del conjunto carbonero mientras el árbitro Tejira habla con Da Silva todavía no aparecen los balones no hay un balón ni para patear penales bueno increíble que la sacaron del estadio entre Lozano y Ben el anterior Viera la sacaron del estadio a donde le pegaron a donde está la estación satelital orbital que está arriba en el espacio que tiene los rusos y los yanquis bueno ahí arriba está la pelota bueno se demora el penal esto a quien favorece Gustavo el nerviosismo para el que va a ejecutar tal cual clarito espera Méndez el brazo se enjarra ahora la pelota que va llegando lentamente hay mucho malestar por parte de la gente de Peñarol va el cuarto árbitro a hablar con uno de los colaboradores del equipo de La Luz y le señala a la tribuna donde está la pelota pero bueno le va a pegar a la pelota Méndez ahora segundo penal de la serie para el equipo carbonero la chance de igualar hasta ahora metió uno de dos La Luz veremos si Peñarol puede igualar la serie se mueve en el arco otra vez la Silva da indicaciones el árbitro Tejira mucha carrera para el número 10 prácticamente recto a la pelota toma carrera le pega Méndez gol de Peñarol el arquero a un lado la pelota al otro bien ejecutado por el número 10 de este equipo carbonero y va ahora Cardoso y además Méndez tiene calidad para pegarle a la pelota tiene frialdad tiene jerarquía es un jugador que sabe lo que va a hacer antes de pegarle por lo general la pelota los números 10 y quien me esté escuchando sabe lo que estoy diciendo son jugadores que por lo general le encantan tirar penales por eso le tenía fe le va a pegar a la pelota ahora el número 3 de este conjunto de la luz otro zaguero que le va a pegar al balón en este caso el jugador Cardoso baja en las silbatinas desde la tribuna Amsterdam para sobre el jugador de la luz poca carrera se mueve Cardoso le regala un palo que ahora el número 3 va a pegarle gol de la luz otra vez el arquero a un lado de la pelota al otro se tiró Cardoso no esperó y la luz sigue convirtiendo 2 a 1 la serie bueno la luz lo ejecutó realmente le dio un choque eléctrico porque la verdad que fue un penal realmente un shot violento un remate violento bien ejecutado a diferencia del anterior que ha decido con sutileza este fue a los 5 a los zagueros le va a pegar a la pelota ahora Lucas Beatri va a tomar carrera al argentino se queda parado en el arco el arquero da Silva otra vez las indicaciones de Tejera poca carrera para Beatri va en busca de otra vez empatar la serie le pega Beatri da Silva da Silva da Silva se queda con el penal se queda con la tercera chance de este equipo carbonero le atajó el penal a Beatri Beatri que viene una racha de raro goles de raro penales que viene mal es un tipo que realmente no se merece raro un penal pero no viene bien tampoco Peñarol no tiene un 9 lo tengo que decir claramente 2 a 1 a la serie 3 penales pateados para cada uno y ahora va Castillo Castillo que le va a pegar a la pelota el buen lateral izquierdo que tiene este equipo de la luz toma carrera pierna derecha para el número 23 del conjunto merengue en el arco está Tiago Cardoso tiene que atajar este penal si no se le hace aún más cuesta arriba la serie a Peñarol cuarto penal toma carrera Castillo 3, 2, 1 Castillo bien pateado el penal por parte del jugador de la luz arriba contra un palo se queda con otro penale es el tercero para la luz bueno mamita querida que bien que le pegó pero que bien que le pegó al ángulo arriba inatajable va a pegarle ahora la pelota a Bentancur discreto partido en los 90 por parte del centro delantero del conjunto carbonero acomoda la pelota pisa el campo de juego toma carrera ahora 5, 6 pasos por parte de Bentancur en el arco está el arquero Johnny Asilva ya se quedó con un penal cuarto penal para Peñarol le va a pegar a la pelota ahora Ruben Bentancur toma carrera en el arco se mueve el arquero de Asilva toma carrera le pega Bentancur gol de Peñarol el arquero se había tirado para el costado derecho Bentancur eligió rasante fuerte el costado zurdo y Peñarol dice que la serie está 3 a 2 bueno le pegó bien Bentancur le pegó bien la cruzó por lo menos le dio un poco de aire de esperanza y ahora es momento que Thiago Cardoso aparezca y haga lo suyo le va a pegar a la pelota Edgar Martínez otro zaguero y si convierte Martínez la serie es para la luz y si convierte Martínez la luz se está convirtiendo en el primer finalista de la copa Auf Uruguay algo se dijo ahí con Thiago Cardoso el árbitro le pide que reacomode la pelota para Edgar Martínez que va a tomar carrera nerviosismo en todo el estadio Silbatina que baja de la tribuna de Peñarol este puede ser un penal histórico para el conjunto de la luz porque lo puede colocar en la final y dejar por el camino Peñarol pero en el arco está Cardoso mucha carrera para Edgar Martínez pasos cortos despega Martínez ¡No! 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 De la luz Martínez 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 y el penal decisivo Martínez y el zaguero que entró para cerrar un partido que se venía cuesta arriba Martínez y un jugador experiente Martínez y el zaguero que tira los penales como si fuera un centro delantero nada que hacer para Thiago Cardoso prácticamente la colgó de un ángulo no llegaba ni con tres manos el arquero de Peñarol gol histórico lo decíamos hace unos segundos si hace este gol la luz estaría no solo llegando a la primer final de la Copa Auf Uruguay sino que lo hace dejándole el camino un grande dejándole un camino un gigante el fútbol uruguayo el finalista a la luz Peñarol se queda por el camino Gustavo Edgar Martínez que seguramente este penal tiene un choque de emotividad hace poquito tiempo su hermano William tuvo aquel insuceso realmente dramático me imagino para este pibe para este hombre seguramente este penal vaya dedicado al cielo vaya dedicado a su hermano a su compinche a su mejor amigo Edgar Martínez que es el símbolo del hombre luchador del hombre de la divisional de ascenso que la ha peleado muerte todo el año del hombre que ha logrado en los momentos difíciles ponerse el equipo al hombro porque no es de ahora a la luz lo seguimos de todo el año a la luz lo seguimos de todo el año lo hemos visto de todo el año y en los momentos difíciles a quien metía y echaba mano el técnico a la luz metía y echaba mano a Edgar Martínez a este hombre que en los momentos difíciles no se comió nada como dicen en el barrio Edgar Martínez le da la gloria le da la gloria máxima a este equipo a la luz eliminar a un gigante como Peñarol me hace acordar a los grandes copas del rey donde los grandes sucumbían contra los equipos menores este equipo de la luz que realmente ha estado encendido todo el campeonato de la B que se lo merece que está entre los 5 o 6 mejores equipos del año si sumamos la A, la B la C, la D todo la luz merecido y justo finalista ¡Gracias!